El día ayer era una profunda revolucionaria. Évele Bonafini, presente, ahora y siempre. Radio Caput. Évele dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. Un país es grande por el tamaño de sus artistas. Laburarte. Obreros y obreras de la cultura. Laburarte. Jueves a las 4 de la tarde. En Caput. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Laburarte. Acá estamos con Cristian Zabás, Cecilia Milstein es mi nombre, y en la operación técnica Martín Loza, como todos los jueves, para acompañarlos durante esta hora que dura el programa en el que abordamos la cultura, en el que abordamos el arte desde todas sus aristas, el teatro, la música, el cine y mucho más. Hoy tenemos una invitada, vamos a estar hablando de teatro, vamos a estar hablando mucho de teatro en el programa de hoy. Tenemos una invitada que nos va a hablar de su nueva obra de teatro. Ella es Mariana del Pozo, es actriz y dramaturga de la obra La que limpia. Así se llama la obra de teatro que está por estrenar y viene acá a Laburarte a contarnos de qué se trata esta nueva pieza teatral. También tenemos la columna de cine, como todos los jueves, para contarles, adelantarles sobre la cartelera de cine para que puedan ver y también que puedan ver desde sus casas, digo, por streaming, por las plataformas, porque ya no es solamente la cartelera de cine, es ir al cine, sino que hay por las plataformas, que a veces tardamos mucho en encontrar una buena película, entonces acá en Laburarte te damos las recomendaciones para que no tengas más que mirarla, simplemente. También, bueno, les recordamos que estamos saliendo en vivo por Radio Caput y también vía streaming por el canal de YouTube. Buscando Radio Caput en YouTube nos encuentran en este momento en vivo y en directo por las cámaras que estamos siendo filmados en este momento. Y voy a pasar el número de la radio por si se quieren comunicar, porque vamos a estar haciendo también un sorteo de un par de entradas para esta obra de la que vamos a estar hablando hoy con Mariana, que se llama La que limpia. En breve les vamos a estar contando de qué trata la obra, es súper interesante y tienen la posibilidad de llevarse un par de entradas, llamando al siguiente número, 11-3205-8813, o comunicándose por nuestras redes sociales de Laburarte, por Instagram, labur-arte, van a encontrar las bases y condiciones para ganarse un par de entradas para este fin de semana para ir a ver una obra de teatro. Una obra de teatro muy buena que vamos a estar recomendando acá en este programa. ¿Qué más? Mensaje de WhatsApp, las redes sociales, vamos a tener la cartelera, como recién dije también, vamos a hablar un poco, vamos a contar las recomendaciones para este fin de semana, se viene un fin de semana largo, así que tenemos recomendaciones para que puedas aprovecharlo desde el arte, para que puedas visitar un museo, ir al teatro, ir a un cine, o quedarte en tu casa y encontrar la película que estabas buscando. Bienvenidos, bienvenidas a Laburarte. ¡No! Bienvenidas a Laburarte. ¡No! 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 ¡Gracias! Y ahora sí, con esta música que caracteriza y que da inicio y contiene a la columna de cine de nuestro compañero Cristian, ¿qué tenés para contarnos el día de la fecha? Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia. Martín, ¿cómo anda? ¿Bien? Ahí afirma, con el dedo pulgar hacia arriba. Eso es positivo. Bueno, la recomendación, en realidad son recomendaciones y no son solo de cine. Bueno, muy bien. Hay también una obra de teatro que quiero recomendar, que la vi el fin de semana y me llamó poderosamente la atención y por una de esas causalidades de la vida, al otro día me encontré con su protagonista en un teatro. Pero bueno, no quiero adelantar. Voy a empezar con la recomendación de cine, que es la siguiente. En la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, continúa el ciclo dedicado al director Darío Argento, director italiano. Justamente tenemos una cortina de una película italiana famosísima, que es Amarcor de Federico Fellini. Bueno, hoy estamos hablando ahí también de un director que en otras oportunidades estuvimos mencionando aquí en Laburarte, que es Darío Argento. Hay un ciclo que repasa su filmografía, o por lo menos gran parte de su filmografía. Habíamos conversado sobre Argento no hace mucho, hablando del reestreno, de la copia restaurada de Rojo Profundo. Y esto se produjo hace unos dos o tres meses atrás. Y ahora, bueno, estos regresos de Argento a la pantalla argentina, a las grandes salas, ha hecho que el público asistiera, que viera con buenos ojos, que lo redescubriera, que, bueno, volviera a reencontrarse con sus películas y Argento ahora está en la pantalla de la Lugones. En el día de hoy, jueves 15, a las 21 horas, se puede ver Tinieblas, que es una película de 1982, con Tony Franciscosa, Juliano Gemma, John Saxon y Daría Nicoloide. Es una película inserta en el género del guialo, es un género que él trabajó a lo largo de su filmografía, por la cual se destacó, donde fusionaba el terror con el Judanit, el quién lo hizo, ¿no? Algo que era muy característico de las novelas y películas de Agatha Christie, de velar quién era el asesino. Mañana viernes, a las 15 horas, Terror en la ópera, con Christina Marichael y Anne Charleston, y también Daría Nicolidi, que era esposa de Darío Argento. Y esta película tiene una particularidad. Terror en la ópera transcurre en, propiamente, una casa de ópera en Italia, donde hay un director que está tratando de montar la ópera Macbeth, basada en la obra de William Shakespeare. ¿Y por qué digo particularidad? Porque Argento había tratado de poner en escena la ópera Macbeth, perdón, allá en Italia, y no lo dejaron. No logró tener financiación y no pudo llevar adelante este proyecto tan, tan ambicioso. Pero bueno, se desquitó haciendo una película que fue Terror en la ópera, ¿no? Obviamente, inserta, como ya bien lo dice su título, en el terror, ¿no? Si bien la película simplemente se llama, su título original es ópera. A las 18 horas, el viernes, puede verse Fionema con Jennifer Connelly, que era muy jovencita por aquellos años. Jennifer Connelly había hecho la película Laberinto junto a David Bowie. Está acompañada por Donald Pleasant, que es un actor emblemático de la década del 70, 80, que seguramente muchos lo recuerdan por la película de John Carpenter, especial por la saga de Halloween, donde él interpretaba al doctor Loomis. El sábado 17 nos informan de la Sala Lugona del San Martín, no hay funciones, y el domingo 18, a las 18 horas, se repite tinieblas, y a las 21 horas, el pájaro de las plumas de cristal, con Tony Musante y Susy Kendal. El lunes 19 y martes 20 tampoco hay funciones, y el miércoles, 21 a las 15 horas, cierra este ciclo dedicado a Darío Argento con El gato de las nueve colas, una película con Carl Malden y Jane Franciscus, del año 1971. Así que, para los amantes de Argento y para los que no lo conocen, ya saben, pueden ir a la Sala Lugones del Teatro San Martín, acá en la Avenida Corrientes, las entradas, se pueden sacar en la boletería del teatro, o bien, si andás caminando por Corrientes, te acercás ahí al San Martín, y vas obteniendo, reservando tu entrada. Te decía, Cecilia, que además de querer recomendar este ciclo, vi una obra de teatro que me llamó poderosamente la atención. ¿Cuál? La obra se llama La desobediencia de Marte. Es un texto protagonizado por el gran Osmar Núñez y Lautaro Delgado, otro actor joven, importantísimo, y la vi en un lugar que no es propiamente una sala que cuenta con espectáculos habitualmente. No, es un lugar donde predomina la ciencia. Te estoy hablando del Centro Cultural de la Ciencia, en Godoy Cruz 2270. Esta es una producción del Teatro Nacional Cervantes que se está haciendo ahí. ¿Pero no tiene sala de teatro? No entendí esa parte. Tiene un auditorio, pero no es un... Claro, no es un teatro. Claro, es un auditorio que está pensado, está diseñado para que se realicen conferencias, pero no para hacer un espectáculo teatral. El Cervantes ha tenido que producir, rediseñar algunas cuestiones en esta sala para poder llevar adelante este texto de Juan Villoro, que realmente lo recomiendo mucho, pero tengo un problema para recomendar esta obra, que es No se puede contar mucho. ¿La obra no se puede contar? No se puede contar mucho. Solamente lo que voy a contar es que es una rivalidad existente entre dos astrónomos muy importantes, que allá por el 1600 se van a reunir en un castillo, van a debatir sobre distintas problemáticas, también van a aflorar... Relacionadas con la astronomía. Obviamente relacionadas con la astronomía, pero también van a aflorar cosas personales, envidias, admiraciones, celos y demás. ¿Pero por qué te digo que no puedo contar más que esto? Porque en determinado momento va a pasar algo y es conveniente no saber de antemano qué es lo que va a pasar. Entonces, la cita es, digo los días, para que vayan tomando nota, es viernes y sábados y domingos a las 20 horas. Están hasta fin de mes en el Centro Cultural de la Ciencia, Godoy Cruz, 2270. Hay que reservar por alternativa teatral y otra particularidad es que es gratuito el espectáculo. Muy buen dato. Es gratuito y realmente me pareció un acierto por parte del Cervantes que empezaran a traspasar la puerta de la calle Libertad y llevaran estos espectáculos a distintos lugares. Lo han hecho muchas veces con distintas programaciones de giras a lo largo del país. Pero me parece que esta obra que rosa, digo rosa porque no es el único tema, rosa el tema de la ciencia, esté en un lugar de esas características. Ahí a pasos nomás está nada más ni nadie menos que el CONICET. Entonces me parece muy, muy importante. Muy oportuno que se haga ahí esa obra de teatro. Totalmente. Porque aborda la temática de la ciencia. ¿La pueden ver las infancias esta obra? Es compleja para las infancias, pero no para las adolescencias. Porque conozco a un niño que le encanta la astronomía. Es compleja para las infancias, pero no para un adolescente. Pero insisto... ¿A partir de qué edad se puede ver? No, no, es de escuelas secundarias en adelante. Bueno, de 10 años no, es muy chico. No, es muy chico. Es muy chico. Lo que yo recomiendo es que no averigüen mucho sobre la obra. Si alguien que la vio no les cuente nada, porque como dije, si yo digo que habla sobre astronomía, me estoy quedando sinceramente corto. Porque la obra habla de otras cosas más. Se reserva por alternativa teatral. Es muy difícil conseguir entradas. Entonces hay que estar atentos, porque a veces la función figura agotada, pero alguien cancela la reserva y se puede ir. Y bueno, así fue como pude ir yo. Y al otro día estuve charlando con Osmar Núñez, porque nos vino a ver a Requiem, la obra que estamos haciendo en Área 623. Y bueno, me estuvo contando un poquito... Ya lo sé, ya lo sé. Y bueno, me estuvo contando un poquito los pormenores de esta producción, que bueno, más que hablar de ella, hay que ir a verla. ¿Se pueden contar los pormenores de la producción? No, no, no. Lo único que se puede decir es que Osmar me dijo que la sala no cuenta con una estructura teatral, entonces hubo que montar torres para la iluminación, porque solamente tenía iluminación para una sala de conferencias. Desde ya, me imagino que, y más para un actor de la talla de Osmar Núñez, trabajar en un lugar que no es un teatro, debe haber sido complejo, o sea, se tuvo que adaptar. Sí, sí, yo creo que toda la... En general, toda la producción que es comandada por Marcelo Lombardero, que es el director, que perdón no lo había mencionado, tuvieron que hacer todo un trabajo, además que ayornarse a todo un equipo que ya está en el Centro Cultural de la Ciencia, que no está acostumbrado a recibir público. Claro. Porque hay que decir que la sala se llena, se llena porque es muy grande el lugar, entonces fue toda una experiencia, tanto para los del Centro Cultural de la Ciencia, como para todo el equipo del Teatro Nacional Cervantes. Pero bueno, ahí está hecha la recomendación. Recordá días y horario, por favor. Sí, viernes y sábado a las 20 horas hasta el 30 de este mes. Ah, ya, ya termina. Ya se está yendo con alguna posibilidad de vuelta, que no va a ser inmediata, porque tengo entendido que Lautaro Delgado va a estrenar un espectáculo en el Teatro General San Martín, justamente estábamos hablando hace un ratito del San Martín de la Sala Lugones, así que bueno, pero vayan a verla. Vayan a verla. Y me pone muy contenta, también felicito al Teatro Nacional Cervantes que genere estas iniciativas que hace que no solamente el teatro se desarrolle en su teatro, que es bellísimo, porque es uno de los teatros que más me gusta, el Cervantes, pero que además abra... Y es el único nacional. Desde ya, es el único teatro nacional que tenemos, pero que además genere estos espacios en los cuales pueda llevar el teatro a distintos espacios no convencionales, por eso digo, es una forma de hacer llegar el teatro a distintos públicos, así que felicito a esta iniciativa del Teatro Nacional Cervantes, y con una obra de esta magnitud, con actores de primer nivel, como estamos hablando de Osmar Núñez, el que no lo conoce, tenga la posibilidad, le recomiendo especialmente que vaya a verla, sin haber visto yo todavía esta obra, pero ya verlo a Osmar Núñez me parece que es una celebración al teatro. Sí, totalmente, totalmente, es un gran actor y tiene realmente, voy a decir una frase hecha que suele decirse cuando el personaje calza justo, tiene un personaje a su medida, o sea, yo creo que cuando el director leyó la obra dijo, es un personaje para Osmar Núñez. Para mí todos los personajes son a medida de Osmar Núñez, perdóname, pero toda obra que fui a ver de Osmar Núñez me fui con esa sensación. Uno sale muy complacido. Es un personaje a su medida, porque yo creo que no es que es un personaje a su medida, él es un actor tan versátil que puede llegar a los distintos personajes. Totalmente, totalmente. Así que para mí es al revés, es él el que llegó al personaje y no al personaje que... Puede ser, puede ser. Es mi opinión. Y muy bien acompañado por Lautaro Delgado, que es un joven, una promesa de la historia. Están los dos en un duelo actoral, realmente muy lindo. ¿Los únicos dos actores? Dos personajes solos, nada más. Y en realidad nos hace ver a un montón de otros personajes. Me imagino. Es maravilloso lo que hacen. Hay otros personajes a los cuales se hace mención y ellos lo hacen tan bien que en determinado momento los vemos en escena. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por esta recomendación, Cristian. Y también quería que cuentes, vos mañana haces una obra que se llama Cosa Triste. Exactamente. Que quería que la menciones porque la realizaste en un teatro muy conocido también por el público, que es el Teatro Tadrón. Sí. Y es la única función... Bah, hicieron una función el viernes pasado, pero me gustaría que la menciones, que la recomiendes, porque mañana es la última oportunidad para poder ver la obra. Sí, hicimos dos presentaciones de Cosa Triste, que es una obra escrita y dirigida por Jorge Díez en el Teatro Tadrón, el teatro que está ahí en la calle Niceto Vega, Niceto Vega 4802, ubicado en el barrio de Palermo. Ese teatro tan cálido, conducido por Herminia, por la querida Herminia, que nos ha recibido fantásticamente. Bueno, mañana a las 21 horas estaremos haciendo Cosa Triste, este espectáculo, como bien te decía, escrito y dirigido por Jorge Díez, y en el cual actúa también Jorge, Gabriel Galíndez, y quien les está hablando, Cristian Zabás. Y la historia gira en torno a tres personas que se ven inmersas en una serie de chismes, y progresivamente estos chismes irán creciendo como una bola de nieve, y va a desatar una situación más que particular en esta carnicería, peluquería de pueblo, donde estos tres señores, que están aburridos y no tienen nada para hacer, empezarán a mirar por la vidriera y se van a ir envolviendo con una historia de una mujer que aparentemente está por llegar a ese negocio. Bien, entonces, mañana viernes, ¿a qué hora? A las 21.30 en el Teatro Tadrón, ubicado en Niceto Vega 4802. Entradas por alternativa. Gracias, Cristian. No bailo, no, los rifles no responden en el salón, la gorda y su cadera con delay. Dame un gajo de cuatro a diez en T.C. y el fofo pide a gritos un limón. No bailo, no, y que ni se te ocurra un canapé. Relieven la polera otra vez. Pues llegué y el bobo no aguanta más. Se me llenó de hojas el bolín. No es poesía ver la carne transpirar. Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel, este infierno pide hoy. cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel, este infierno pide hoy. Dame un limón. no es poesía, no es poesía ver la carne transpirar. Se me llenó de hojas el bolín. No bailo, no. 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 No bailo. No bailo, no bailo. Laburarte Obreros y obreras de la cultura Con la conducción de Cecilia Milstein Laburarte Por Radio Capó Y ahora sí, las recomendaciones para el fin de semana Se viene un fin de semana XXL Como le dicen, larguísimo Sábado, domingo, lunes y martes Día de la bandera Así que bueno, hay un montón de actividades para hacer Para los que se quedan acá en Buenos Aires Y los que están alrededor de todo el país, por supuesto En cuanto a... Vamos a hablar un poco de museos Porque hablamos de teatro Ahora vamos a hacer recomendaciones de teatro Vamos a continuar Pero quiero hacer una recomendación En particular de un museo Aprovechen para ir a los museos Que tienen entrada libre y gratuita Y hay un montón de actividades súper interesantes Para hacer en los museos de acá de la ciudad de Buenos Aires Y de todo el país, por supuesto En particular, las que quiero recomendar Es en el Museo Nacional de Bellas Artes Porque hay una muestra que finaliza este fin de semana Por eso les quiero recomendar hoy particularmente Se llama Papeles Antiguos Dibujos Italianos Del Museo Nacional de Bellas Artes Reúne más de un centenar de obras De grandes maestros italianos de los siglos Del 16 al 18 Pertenecientes a la colección Bailey Se puede ver hoy y mañana De 11 a 20 horas O sea, ahora pueden salir del trabajo Irse para el Museo Nacional de Bellas Artes Hasta las 20 horas va a estar abierto Y va a estar con esta muestra Y después, el sábado y el domingo De 10 a 20 El domingo ya finaliza Así que por eso recomiendo particularmente Por eso la recomiendo particularmente hoy Porque es hasta el domingo nada más Esto es en el Museo Nacional de Bellas Artes Que queda en la Avenida del Libertador Esta información la comentamos también en Infosiberia Para los que no reciben Infosiberia Les voy a recomendar que manden un mensaje de WhatsApp Al 11-3205-8813 Y reciben el diario gratuito Todas las mañanas en su celular Y de teatro que tenemos, Cristian El domingo tenemos el óvulo El óvulo a las 18 horas En el teatro El Método Cairos Que está en Escalabrini Ortiz Perdón En realidad está en El Salvador Casi Esquina Escalabrini Ortiz Es una obra de Carolina Sturla Sí, que estuvimos hablando con su directora Exacto, exacto Y el día lunes a las 20 horas Requiem de Janos Levin En Área 623 Como bien te dije A las 20 horas Y está muy cerca el teatro En la calle Pasco 623 Hace alusión al número de su nombre Muy bien Ahora sí, vamos a una tanda publicitaria Y en el segundo bloque Vamos a recibir a nuestra invitada ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia Las noticias en tu celular Mandá un mensaje de WhatsApp Al 11-3205-8813 Y recibilo gratis Todas las mañanas ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos Y las y los jóvenes No se queden en soledad Estemos cerca para escuchar y acompañar Y no se queden sin adultos y adultas para conversar Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados Generemos espacios de escucha e intercambio Sin juzgar Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración Ofrezcamos información Escucha atenta y cuidado Acompañemos a las juventudes Los cuidados son colectivos Sedronar Vuelve esa mujer El cuento de Rodolfo Walsh En el Complejo Teatral Ítaca Segunda temporada Todos los viernes a las 20.30 Entradas por Alternativa Teatral Vení al Mercado Morón Panadería Frutas y verduras Lácteos Limpieza Carnes y pescados Pastas y almacén Abierto de lunes a sábados de 9 de 18 Y domingos de 9 a 13 Reintegro del 40% de tu compra Abonando con cuenta DNI Mercado Morón Abilida Perón Excauna 3883 Intendente Lucas G Mandanos un Whatsapp Mandanos zaraza y noticias 11 65 16 44 46 Gente que trabaja con la luz Y la memoria La Burata Con la conducción de Cecilia Milstein Por Radio Capó Y ahora sí, está con nosotros Mariana del Pozo Ella es actriz y dramaturga De la obra La que limpia Que nos va a estar hablando De esta nueva apuesta Que se está por estrenar Bienvenida, Mariana ¿Cómo estás? Gracias Cecilia Bien, bien Muy contenta Bueno, contanos ¿Cuándo se estrena La que limpia? Mirá, en realidad ya se estrenó La segunda temporada Que reestrenamos el domingo pasado Perfecto O sea, ya La temporada pasada fue ¿Cuándo? El año pasado El año pasado Y ahora inicia la nueva temporada Y ahora nueva temporada Es como un nuevo comienzo Un nuevo comienzo Sí, sí ¿Y dónde están? ¿En qué teatro? Estamos en el Teatro Moscú En Villa Crespo Una sala hermosa Muy bien En la calle Velasco 535 Los domingos A las 18 horas ¿Y qué nos puedes contar De La que limpia? Bueno, mira La que limpia es Unipersonal Que escribimos Con Lali Fisher Que es la directora De la obra Que está basado En un cuento De la escritora Lucía Berlín Yo leí el cuento Me motivó Me dio deseos De hacer algo Con esa historia Con ese personaje Que es una Una mujer de la limpieza Que hace un recorrido Por Por las distintas casas Los viajes Donde se traslada De una casa A la otra Las casas donde trabaja Y Y los pensamientos Y las visiones Que ella va teniendo A medida que se desarrolla El día laboral Y bueno Con Lali nos juntamos Y hicimos de ese cuento La versión Argenta Bien Del conurbano Y de los personajes Más De este lado Del mar Y el foco Está puesto En la mujer Y en Y bueno Y en todo lo que está Sucediendo ahora Con la mujer Mira En realidad Este Es una mujer De la limpieza El foco está Lo que nos Nos interesó A nosotras También De esta historia Es que Es un personaje Que es poco conocido En el ámbito teatral Porque es Uno por lo general No ve Que la protagonista Sea una mujer De la limpieza Es poco Es poco visto ¿Viste? Es una voz Que no es muy Recurrente Y bueno Eso nos gustó También Ver Por lo general El espectador Es de una clase social Más clase media Y se encuentra Con que La protagonista De la obra Es una laburante Que Bueno Tiene un vestuario De laburante Transita por las calles De los laburantes Los colectivos Los trenes El frío La lluvia Igual tiene que ir a trabajar A pesar de Todo lo que le está pasando A ella Que es bastante duro También Ella está procesando Un duelo Y Mientras tanto Tiene que seguir Con esto Con estas cuestiones Que pueden ser Poco agradables Pero bueno A la vez Ella las transita En forma Con una visión particular Que también Este Es bastante Tiene una mirada Bastante irónica Y graciosa Incluso por momentos Sobre las cuestiones Es un poco Es un relato Por ahí un poco Incómodo Para el espectador Porque Te vas Un poco movilizado Y pensando Que ¿Cuál es tu trato Hacia La empleada doméstica También Y ver que La empleada doméstica También piensa Y hace un montón De cosas Y tiene una vida Y Bueno Eso Reivindica un poco Los derechos ¿No? Los derechos No solo De ella como mujer Sino como trabajadora Tal cual Tal cual Sí Sí Esto que te digo A veces Hay una Por ahí una clase social De la clase media Que tiene empleada doméstica Que es como Ya Bueno Algo muy Naturalizado Y Y Y por ahí Se piensa poco En cuál es el trato Que se le da A esa persona Como Bueno Entra como una cosa De decir Está bien Este trabajo Está bien En que una persona Venga a limpiarme Mi casa O yo tendría Que tener tiempo Para limpiarme La casa Yo Porque otra persona Tiene Porque yo le tengo Que pagar a otra persona Para que otra persona Venga a limpiar Mi mugre En ese sentido Hay toda una cuestión Donde bueno Y a menudo Esa persona No es Este Visibilizada Dentro de los Hogares Entonces En ese sentido Sí me parece Que es reivindicante Porque Porque si Bueno Claro Esta persona Tiene toda esta historia También Claro Y está atravesada Por todas estas cosas Inclusive Desde Desde lo social También siempre Estuvo muy invisibilizada Y recién En los últimos años Hubo una Política A favor De las Empleadas Domésticas Para reconocerlas Como trabajadoras Y poder ponerlas En blanco Que no es nada Menor Siempre fueron Tan invisibilizadas Que siempre fue Un trabajo En negro Y empezar A Empezar a hablar De De Mujeres Con derechos De Que es un trabajo Más Tan importante Como cualquier otro Y que Necesita estar En blanco También Bueno Habla muy bien De esa política De Estado A favor De ellas Totalmente Y Y también Nos obligó También a empezar A repensar A estas personas En cuanto a Nuestro vínculo Con ellas Totalmente Sí Porque es un trabajo Entonces Tiene que estar En blanco Como todos Los trabajos Deberían También Estar Y bueno Y al tener Que también Darle un Un lugar Digamos En la Reglamentación Por decirlo De alguna manera Por la Legislación También También Uno Se empieza Me parece Que la sociedad Se empieza A dar cuenta Que también Hay que darle Un lugar Como persona Claro Que en ese sentido Por ahí Sí Principalmente Como persona Sí Primero como persona Fue como trabajadora Es que es una cosa Obvia Pero que no Sucede Mucho Claro Este Se cuestionan Muchas cosas De la que limpia Incluso es La que limpia ¿No? Pocas veces Este Se la llama Por ahí De otra manera O por su nombre Pero siempre Genera como una Incomodidad De ese personaje Incluso para Los más progresos Claro Y también Sí En cuanto Al vínculo Como vos decís Y es muy interesante Poder Estar En las cabezas De estas mujeres Y ver Desde ya Toda Toda su historia Todo lo que están Atravesando Lo que significa Para ellas Estar En una casa ajena Limpiando La mugre Como recién dijiste Y la intimidad Porque es una persona Que está Muy dentro De la intimidad De cada casa En la que trabaja Y también Me parece Que Por un lado Está Esa cuestión De ver La intimidad De 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 Estos De estas Familias De estas Señoras La intimidad De las familias Que también Le pagan Una empleada Doméstica Para que Vaya Y esté Con las personas Grandes Por ahí Con las personas Mayores Y ellos No pueden Ocupar Ese lugar De cuidado Y la empleada Doméstica Que termina Teniendo Una responsabilidad No solo Por su trabajo Sino también De escuchar A la persona De estar Que hay veces Que las personas Mayores Son la única Persona que tiene El empleado Doméstica Que trabaja En la casa Tiene más Comunicación Con esa persona Que con Que con su propia Familia Roza Roza la explotación En un punto Bueno Porque Una cosa Es ser empleada Doméstica Y otra cosa Ser niñera Claro Pero también Ella por ejemplo Cuenta en uno De los relatos De una casa En la que trabaja Que trabaja Con una señora Grande Que tiene Problemas de memoria Y estas cuestiones Que se olvida Donde pone las cosas Y que la quiere dejar Porque la está volviendo loca Pero que al final Se da cuenta Que le da pena Porque ella La quiere a la señora Y es la única persona Que la escucha Porque el hijo La depositó En un lugar muy lindo En Nordelta Que se yo Pero La señora está sola Claro Entonces está como eso También de Bueno De 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 todo esto Que te digo El mundo interior De esta persona Que a veces Sí Que se la reconozca Como tal Y que tiene un mundo interior Muy Muy profundo Incluso Tiene como Mucho Pensamiento En la parada Del colectivo Las imágenes Del conurbano Relata mucha imagen Mucha En En un paisaje Que por ahí No es Este No sé Un bosque Un lago Un country Ni nada Sino El colectivo Por Por la Panamericana O por Las Este Las rutas Pero Que muchas veces Es un paisaje Sordido De frío De De pobreza De mucha gente Esperando De lluvia De todos apretados En el colectivo De Como que hay mucho De eso Que también También se ve Que también Es el mundo En el que vive La empleada Doméstica Que trabaja En estas casas Y a la vez Tiene muchísimas Horas de viaje Y que pasa En esas horas De viaje Bueno De todo eso Se trata Se trata Y ustedes Se basaron En ¿Cómo se llama El cuento De Lucía Berlín? El cuento Se llama Manual para Mujeres de la Limpieza Bien ¿Y tomaron De ahí Distintos relatos? En realidad Sí El cuento Es Más o menos Te podría decir De los 70 Y ella Es norteamericana O sea Es un cuento Que poco Tiene que ver Con La actualidad Nuestra Pero lo que Nosotros Hacimos Fue toda una adaptación De traerlo Que en realidad La esencia Del cuento Es la misma Porque la empleada Doméstica Esto que decimos De hablar De la intimidad De la empleada Doméstica Es como La esencia Del cuento Y es un poco Lo que nosotras Rescatamos Y esto de La historia Por la que Atraviesa Esta persona Y Y como A pesar De todo Lo difícil Que le toca Incluso su trabajo Porque no es un trabajo Fácil Es un trabajo Duro De Cosas Lindas De la vida De los paisajes De De los Sentimientos De las relaciones Con las otras personas Entonces Tiene cosas Muy lindas También Muy No es que No es todo Tan bajón Claro Entonces Ahí Ustedes Construyen Construyen Una ficción Basada En este cuento Claro Y lo que Lo que sucedería Por esta Por este personaje Es un solo personaje O sea Es un unipersonal Sí Pero es Un solo personaje O atraviesa Distintos personajes No es un solo personaje Que Va pasando Por muchos lugares Incluso El escenario Se transforma Pasa de ser Un lugar A otro Va recorriendo Mucho con ella Y va recorriendo Casas Y va recorriendo Si bien los personajes Si bien los personajes No están Todo se ve Hay mucho que se ve Se ve la parada Del colectivo Se ve lo que ella ve Esperando el colectivo Se ve la gente En la cola Se ve Las señoras Para las que trabaja Es como que En ese sentido Incluso La La puesta Cambia mucho Durante toda la obra A la vez que va cambiando Ella también Porque ya le van pasando Muchas cosas ¿Y cómo abordaron La escenografía Desde ese Desde este sentido Que cambie tanto? Mira No es que tenemos Una gran escenografía Pero con las poquitas cosas Que tenemos La idea Fue siempre Que ella Termine ordenando Todo lo que Está en escena Y Y se Bueno El planteo Fue un poco ese Que se pueda jugar Que no sea un espacio Al principio claro Y después Cuando ella puede ordenar También sus ideas Se va aclarando también Un poco el espacio No la quiero como Espolear tampoco Pero bueno Empiezan a aparecer Los lugares más concretos Al principio Se ve Toda una cosa Que no se sabe bien Dónde está Y a medida Que va avanzando La obra Bueno Ella va Pudiendo acomodar El espacio De una manera Que claramente Se Bien Y ustedes Participaron De un festival Sí De teatro Sobre violencia De género No Sobre Temática De género Actividades Sobre temática De género Sí El festival Latinoamericano Esa participación En el festival Re lindo Re lindo Porque Este Nos tocó hacerlo En un ámbito No teatral En un espacio No teatral Que fue en un colegio En En Lomas de Zamora Y fue para chicos De escuela De escuela secundaria No es un material Para primaria Pero sí para Para los chicos Más grandes De la secundaria En una escuela También donde Bueno por supuesto Conocimos Que es una escuela Muy comprometida También socialmente Tiene como mucha Actividad Política De alguna manera Porque es una escuela Donde hubo Un grupo De chicos Desaparecidos Entonces la escuela Cargaba con mucho Esa Esa cuestión social Esa es que no me acuerdo Enet Número Algo Pero no Sí una escuela Municipal Y Entonces bueno Era Era lindo Era una escuela Con mucha carga Linda También Y Y estuvo lindo Fue una mañana Viste Bueno una cuestión Fuera del ambiente Teatral Es raro llevar Las obras Porque tampoco Contás con las luces Que nuestra obra Particularmente Tiene unas luces Muy lindas Este Pero fue muy linda La experiencia Porque es un personaje Que puede estar En cualquier lado En realidad Porque es Una trabajadora Esperando el colectivo En definitiva Y las cosas Que le pasan Así que Y el festival Se llevó a cabo En una escuela El festival Se llevó a cabo Dura No En toda la zona sur Y había Teatros De zona sur Y había Otras propuestas Que se hacían En distintas escuelas En escuelas En plazas En como que Trataron De abarcar Todos Distintas Distintos escenarios ¿No? Bien De ahí De zona sur No de capital No de zona sur Sí Y fue una linda experiencia Haber participado De ese festival Con temática Te esperamos Vamos con todo Con esta segunda temporada Algo más Que quieras agregar De la obra Algún dato Que se te haya pasado Y que tienen que saber Los oyentes No Es una obra Distinta Por ahí También tiene música original Que también es muy lindo Y esto Es una obra Me parece que distinta Y que te Que es muy conmovedora Pero que a la vez también Interpela Y está bueno Y tenemos un par de entradas ¿No? Para los oyentes Así que vos si estuviste escuchando Estuviste mirando Vía streaming Porque salimos también Por streaming Y tenés ganas De ir a ver La que limpia Tenés que comunicarte Con el número Que Que Pasamos al inicio Del programa Igual Ahora lo voy a volver A repetir Y también por las redes Sociales Por Instagram Labur Guión bajo arte En nuestro Instagram De laburarte Ahí también Podés comunicarte Y podés participar Para ir a ver La que limpia Muchas gracias Gracias Te paso también El Instagram De la que limpia Que es la que limpia obra Ahí está Y ahí van a tener Más información Sobre la obra de teatro Tal cual Entonces están Domingos 18 horas En el Teatro Moscú Velasco 535 Ahí va No se la pierdan Muchas gracias Gracias a vos Qué A A A A A A Oh, oh, oh Oh, 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 oh Por las compas luchando en reforma Por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas Por todas las madres buscando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia Y damos por cada desaparecida Que resuene fuerte Nos queremos vivas Que caiga con fuerza El feminicida Yo todo lo incendio Yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla Ya todo me sobra Si tocan a una Respondemos todas Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa Soy Ingi, soy Godora y soy Valeria Soy la niña que subiste por la fuerza Soy la madre que ahora llora por sus muertas Y soy esta que te hará pagar las cuentas Justicia, justicia, justicia Por todas las compas luchando en reforma Por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas Por todas las madres buscando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte Nos queremos vivas Que caiga con fuerza El feminicida Que caiga con fuerza El feminicida Y si querés ir a ver esta obra de teatro De la que hablamos recién Que se llama La que limpia Que está los domingos en el Moscú Teatro Podés participar Participás acá en Laburarte Por medio de la página de Instagram Que es labur-arte Ahí están las bases y condiciones Podés participar Y te ganás un par de entradas Para ver esta obra de teatro O también podés participar Comunicándote con el teléfono de la radio Que es 1565-164446 Recuerden también El teléfono de Infosiberia Si todavía no estás recibiendo el diario En tus celulares Es 1132-058813 Y si nos termina el programa Se viene el fin de semana largo Recuerden Ojalá les haya servido Todas las recomendaciones que les dimos Teatro Museos Cines Ojalá que lo puedan disfrutar De la manera que elijan De la manera que prefieran Pero que la pasen bien Les mandamos un saludo muy grande Gracias Martín Y hasta el próximo jueves Gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!